Música Bueno, estamos con la entrevista del día de la fecha. Tenemos de invitado a Tomás Luquin, periodista, coautor de Argent Papers, junto a Santiago O'Donnell. ¿Cómo estás, Tomás? Bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Bien. Bueno, te tenemos que invitar porque pasan muchas cosas, sobre todo relacionadas con empresarios argentinos, con funcionarios argentinos. Ustedes escribieron este libro que tiene que ver con lo que se reveló el año pasado con los Panama Papers. Contanos, ¿qué son los Panama Papers y qué implica tener una sociedad offshore? A ver, los Panama Papers son la filtración de información bancaria y financiera más grande de la historia. Son 12,5 millones de documentos, algo así como 2,6 terabytes de información de un estudio de abogados con base en Panamá, dedicado a la creación de empresas alrededor de toda la red global de guaridas fiscales. Y lo que hacen es suministrar sociedades para que los grandes empresarios, políticos y celebridades del mundo oculten su patrimonio y realicen y canalicen sus negocios. ¿Y qué significa eso? Tener una sociedad offshore. Bueno, significa decidir organizar tu patrimonio recurriendo a todos esos tartilugios que ofrecen, en el mejor de los casos, la posibilidad de ocultar tu identidad y, en el peor de los casos, facilitar delitos. Delitos de lavado de dinero, delitos de evasión y otros delitos más graves como puede ser la corrupción o el narcotráfico o el contrabando también. Porque hay países que lo permiten de esta manera. Hay un sistema. Lo que con Santiago Donald decimos es que las sociedades offshore no son una anomalía. No se trata de islitas aisladas como nos vendieron las películas de los años 80 que son islas caribeñas donde hay un gordo que te ofrece, digamos, todo transpirado, montarte a una sociedad y ocultar tus negocios. Lo que se ve ahí, lo que se ve hoy en la red global de servicios financieros offshore es la forma de organizar los negocios a escala global en la etapa actual del capitalismo. Y puede parecer grandilocuente, pero es así. No se trata de algo aislado y reducido. Todas las grandes empresas sin salvedad recurren a estas guaridas para organizar alguna etapa de su producción, de su administración, de su registro de ganancias, de su pago de impuestos. Porque lo permiten algunos países, sí. Pero porque lo permite el sistema en general. No se trata de Islas Caimán, Bermudas y Bahamas. Estamos hablando de que las principales guaridas fiscales del mundo son tres o cuatro que son Suiza, Estados Unidos, Hong Kong, Singapur, Luxemburgo. Después vienen Islas Caimán, Panamá y demás. Pero el centro del negocio offshore son estos tres o cuatro países. Entre ese listado de políticos que vos mencionabas que aparecen en esta nueva infiltración está Mauricio Macri con una vinculación con sociedades offshore. y hubo como mucha velocidad en salir a aclarar que esas sociedades no habían tenido movimiento en un contexto en que para, digamos, el discurso anticorrupción para este gobierno fue como una de las bases, digamos, de la campaña. Incluso hoy en día, con todo lo que estuvimos viendo en las últimas semanas, es una bandera que despliegan continuamente. ¿Qué pudieron averiguar ustedes durante la investigación que realizaron con respecto a esas sociedades que vinculan a Mauricio Macri? Bueno, primero que no solo es Mauricio Macri, sino que es toda la familia Macri, los principales socios de la familia y muchos de los principales funcionarios del gobierno de Mauricio Macri. Y como vos decías, es verdad, un gobierno que antes de ser electo blandía las banderas de la transparencia, de la lucha contra la corrupción, cuando llevaba 116 días en el gobierno, el 3 de abril de 2016, quedó escrachado en la principal filtración de información financiera del mundo como uno de los cinco presidentes en ejercicio que estaba mencionado en esta gran filtración. Y no es que lo encontró Página 12 o Barricada TV o, digamos, OC5N. Lo encontró el diario La Nación, que trabajó con un consorcio de periodistas de todo el mundo. Eso fue lo primero que estaba. Ahora, eso es lo que se presentó al principio, fue el nombre. Una empresa llamada Fleck Trading, creada en 1998 en las Islas de Bahamas, donde Macri, su papá y su hermano, figuraban como directores. Hasta ahí era lo que se sabía. Y nosotros empezamos, sin acceso primero, a las bases de datos, a estos 39.000 libros de información, a esta biblioteca gigante de información disponible para este grupo de periodistas, empezamos a escarbar en los márgenes. Porque una vez que se hizo luz sobre su presencia en el mundo short y una vez que el presidente Macri dijo que esa sociedad había quedado abandonada en Bahamas tomando caipirinha o lo que fuera que se toma en Bahamas y que no había sido utilizada para llevar adelante los negocios para los que se había diseñado, dijimos, bueno, a ver, busquemos esos negocios. ¿Existieron? ¿No existieron? Y lo que comprobamos fue que no solamente esos negocios que era desarrollar la empresa Pago Fácil en Brasil a partir del grupo SOGMA, Sociedades Macri, sí había sucedido, sino que también encontramos que esta sociedad de hoyor había sido utilizada en ese negocio, que había tenido cuentas bancarias asociadas y que había tenido movimientos de dinero bastante significativos. Para decirlo en directo, lo que encontramos es que el discurso oficial era una mentira. El discurso oficial montado para justificar la presencia del presidente Mauricio Macri en los Panama Papers era falso. Después la justicia empezó a investigar, después la justicia federal siguió, construyó un caso alrededor de eso y tuvo limitaciones. Limitaciones porque el mundo short se dedica a suministrar secreto y no coopera. Limitaciones porque tenía que brindar información a Brasil y seguramente la alianza entre el gobierno de Michel Temer y de Mauricio Macri colaboró en ese bloqueo de colaboración y de compartir información. Y después se frustró la causa, la causa por lavado de dinero, se frustró la causa por evasión y hay una causa, hay algunos elementos todavía abiertos, pero la justicia no pudo avanzar. Lo cierto es que el presidente construyó una historia falsa para justificar su presencia en eso y eso es lo que nosotros demostramos en Panama Papers. Y después lo que encontramos es que no se limitaba a Macri. La cantidad de sociedades offshore vinculadas a todo el entramado presidencial supera o ronda las 50. Se acaba de conocer una nueva filtración de información financiera donde aparecen dos individuos muy relevantes dentro del gobierno. Son Luis Caputo, ministro de Finanzas, y Juan José Aranguren. Todavía no terminó esta filtración, seguramente puedan aparecer nuevos funcionarios, yo no lo sé, no tenemos acceso con Santiago Donel a esta nueva filtración, pero lo que sabemos es que los Panama Papers no revelaron un casito aislado de un desliz del presidente. Lo que expusieron fue una práctica sistemática del que fue, a lo largo de los últimos 40 años, uno de los principales grupos económicos de la Argentina, el grupo SOCMA, y donde el presidente Mauricio Macri es una figura prominente. ¿Qué son estas nuevas mega filtraciones denominadas Paradise Papers? ¿Sabe alguna diferencia con los Panama o es prácticamente una investigación similar? Son todas, no son ni la primera ni la última, y me parece que tenemos que acostumbrarnos a que van a seguir habiendo filtraciones de información financiera, porque lo que está en juego es la torta del negocio, la crema del negocio financiero. El mundo offshore lo que permite administrar son 32 billones de dólares. Un 32 con 12 ceros atrás. Es igual a multiplicar por 2 todo el PBI de la Unión Europea. Una bestialidad de guita. Y eso es lo que está en juego. Lo que se disputa el sistema financiero es a dónde se alojan, quién se encarga de diseñar las estructuras para esconder esa guita. Y mientras eso sigue en juego van a seguir habiendo filtraciones. Esta filtración es enorme, es casi tan grande como los Panama Papers. No solamente es una empresa que se llama Appleby, que está en las Islas Bermudas, sino que hay otra empresa y hay registros de sociedades de varias guaridas fiscales. Todavía está revelándose. La presencia argentina parece más limitada que en los Panama Papers, pero están todas las grandes empresas, digamos, desde la que produce el teléfono iPhone hasta que hace de las zapatillas Nike. Están todas las empresas, las grandes empresas, expuestos en sus abusos fiscales contra los países y el resto del mundo. Y no solamente es que joden o joroban a Estados Unidos. El mundo offshore no se trata solamente de evadir impuestos. Lo que nosotros vemos en Argent Papers, en Panama Papers, en Offshore Leaks, en Swiss Leaks y ahora en Paradise Papers, es una de las razones por las cuales Argentina es un país subdesarrollado. Eso te iba a preguntar, ¿no? Porque generalmente queda como en una abstracción, se habla de las cuentas offshore y quizás para el trabajador o para la trabajadora del día a día es como algo que, bueno, no sé, sucede ahí en el mundo del poder económico. ¿Cómo perjudica en lo concreto que Argentina sea, que tenga este ranking, digamos, o que entre en este ranking de cuentas offshore? Está claro que montarse en el caso de Messi, en el caso de Madonna, en el caso de Bono, en el caso de jugadores de fútbol, está bueno y es divertido. Y eso es, por ejemplo, lo que hacemos con Santiago Daniel. Pero las consecuencias son reales y son muy concretas para el pueblo trabajador. En primer lugar, hay dos dimensiones que identificamos nosotros. La primera es que al evadir impuestos se disminuye la capacidad del Estado para intervenir en la economía activando proyectos de desarrollo de infraestructura, hospitales, escuelas. Eso es el primer nivel. Pero hay un segundo nivel que queda muchas veces solapado, olvidado y que no se menciona, que es el de la inestabilidad económica. Digamos, la fuga de capitales, porque es lo que nosotros vemos acá en este libro, en las filtraciones o en cualquier lado, la fuga de capitales es un factor desestabilizador de la economía argentina desde el 76 en adelante. Está en la base de todas las crisis que tuvo nuestro país, sin excusa. No es el déficit fiscal, no es la irresponsabilidad populista de un gobierno, no se trata de trabajadores que consumen por encima de sus capacidades. Es la fuga de capitales, es el endeudamiento externo, son esas las razones y el mundo offshore es un protagonista en esos procesos. Y eso es de lo que hablamos. Nos hablamos de disminuir la capacidad de intervención y actuación del Estado en la economía y de la inestabilidad económica que perjudicó cualquier proceso de desarrollo y que hace que hoy haya desigualdad en la distribución del ingreso, pobreza, precariedad laboral y desempleo. ¿Cómo se dan estos procesos de filtraciones? ¿Cómo se generan? ¿Cómo se logran? Y también te quería preguntar, ¿cómo es la relación de los filtradores con los periodistas y los grandes medios de comunicación? Está buenísima la pregunta, porque con Santiago lo pensamos un montón, lo discutimos bastante al momento de pensar el libro. Santiago es un experto en esto, él ya trabajó con Wikileaks y se metió a bucear bases de datos y a trabajar con filtraciones. Por ejemplo, Julian Assange, que es quien administró la filtración vinculada a los archivos secretos de las embajadas norteamericanas que demostraban cómo operaban alrededor del mundo y quiénes eran sus contactos. ¿Cómo son las filtraciones? Bueno, no se sabe en este caso quién es. Así como te decía que está Julian Assange, que es el que abrió los Wikileaks, en el caso de los Panama Papers o de Paradise Papers, no se conoce la fuente. Lo que sí se conoce es que es una fuente anónima, que no se ha identificado. Los periodistas que fueron quienes recibieron la información, los periodistas de Alemania, del diario Süddeutsch y Zeitung, no saben, o ellos es lo que afirman desconocer quién es, cuando les preguntamos si suponían que podía ser algún servicio de inteligencia, porque en esto que yo les decía, lo que está en juego es el poder económico, puede ser que haya detrás de la filtración intereses políticos también. Ellos dicen desconocerlo, lo que dicen es vamos a exponerlo, vamos a llevarlo adelante y lo hacemos de una manera colaborativa internacional con reglas que ellos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación definieron. Y a partir de ahí se empieza a convocar a diferentes periodistas de todo el mundo para trabajar de manera colectiva, porque como el alcance es global y no todos conocen de todos los países ni de todas las maniobras, para producir información relevante. Bueno, ese es el primer paso de la historia. A partir de eso se pone una fecha de publicación que se intenta respetar, a veces no, por lo general en estas dos últimas filtraciones se fue postergando hasta que se decide salir a la luz de manera colectiva. Yo creo que no estoy respondiendo a tu pregunta y no sé si tengo una respuesta concreta para esa pregunta. Nosotros también nos preguntamos quiénes son los que filtraron la información y lo que hacemos son, primero, dos o tres lecturas. Una es una escala geopolítica. Digamos, decimos, bueno, ok, así como los Wikileaks o la filtración de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos que mostraba cómo espiaba alrededor del mundo el gobierno norteamericano a otros gobiernos y a otras empresas, golpeaban sobre el corazón de Estados Unidos o de la política norteamericana. Cuando se conocieron los Panama Papers, el principal destinatario de la filtración fue Vladimir Putin, presidente de Rusia y el gobierno chino, todo el partido comunista chino. Bueno, entonces decimos, geopolíticamente una primera lectura superficial podría tener que ver con, bueno, una devolución de favores en esta disputa geopolítica internacional donde las principales potencias se tiran con de todo. Una segunda lectura que hacemos es más argentino-céntrica. Somos porteños, nos gusta mirarnos el ombligo, somos periodistas, tenemos todas. Y lo que decimos es, bueno, por ahí fueron los fondos buitre quienes hackearon la base de este estudio panameño llamado Mossack Fonseca. ¿Y por qué lo hicieron? Bueno, porque en su afán por perseguir a la Argentina para que les pague los miles de millones de dólares que ellos pretendían cobrar, habían iniciado una campaña de desprestigio y suponían que dentro de estas bases de datos podría estar el apellido de los Kirchner y funcionarios vinculados al gobierno anterior. Entonces hackearon esa base de datos en búsqueda de esa información y de hecho no lo decimos nosotros solamente, lo dicen dos personas. Lo dicen los propios periodistas que recibieron la filtración porque ellos dicen, el primer archivo que reciben es un archivo vinculado hasta 123 sociedades de Nevada donde figuraba supuestamente Lázaro Báez y los negocios estructurados para Lázaro Báez para fugar guita de este empresario santacruceño. Y también lo dice Ramón Fonseca, el dueño del estudio de abogados que dice, los fondos buitre me trajeron acá a la nata y me están metiendo en problemas en todo el mundo en Brasil, en Argentina, en Nevada. Hay un problemón bárbaro con estos muchachos y no es neutro. Y eso lo decía antes de que se conociera la filtración. Nosotros lo que decimos es, bueno, puede ser, puede ser naif. Nos han dicho, son unos señores sentones, son ombliguistas, todo. Puede ser, pero no podemos descartar ninguna hipótesis. Y la tercera es la que les mencionaba antes que me parece que engloba a las dos. Hay una disputa de poder dentro del sistema financiero por ver quién se queda con la parte más jugosa de este negocio. Y entonces uno ve que cuando pasan estas megafiltraciones los fondos no se blanquean, sino que se reubican dentro de lo que se consideran centros financieros más seguros. Y, o casualidad, ¿quién es el centro financiero más seguro después de todas estas filtraciones? Es Estados Unidos. Y eso es lo que pasa. Estados Unidos no figura en ningún listado de paraísos fiscales, pero hoy ya representa más del 20% del negocio offshore. Florida, Nevada, Wyoming, Dakota y Delaware son las guaridas fiscales que tiene al interior de su país Estados Unidos. Y esos son los tres niveles de interpretación que proponemos nosotros para entender estas megafiltraciones. Por ahí hay más, seguramente hay más. Pero me parece que con eso es un buen punto de partida para entender de qué se trata. Es llamativo también que en otras partes del mundo que haya habido políticos involucrados con el tema de las offshore ha causado, digamos, polémicas o por lo menos discusiones que han llevado incluso hasta renuncias y otras situaciones así. Acá pareciera que pasa como bastante más desapercibido. Me parece que ahí hay dos cosas en lo que vos mencionas. Es cierto que hubo políticos que se vieron forzados a renunciar. Por ejemplo, el primer ministro de Islandia o Brexit mediante la salida de Inglaterra de la Unión Europea obligó, después de los Panama Papers, a que David Cameron renunciara. También el ministro de Industria y Turismo de España y hace muy poquito el primer ministro pakistaní fue obligado a renunciar. En todos esos casos los sistemas políticos garantizan que si ellos son desplazados, su partido político sigue en el poder. Primer punto diferente a la Argentina. Y también está este segundo punto que es lo que vos mencionabas antes. En la Argentina todavía no está identificada como una problemática la evasión y la fuga de capitales. Está neutralizada, está visto como un refugio frente a los abusos de otros gobiernos. Todavía no se lo concibe como una problemática para los trabajadores. Entonces, sí, y tiene sentido, los laburantes tenemos muchísimos otros problemas vinculados directamente a la estabilidad laboral básica y a cómo conseguir guita para llevar a la casa. Entonces, tiene sentido que por ahí todavía esto no sea identificado como una gran problemática. Por otro lado, lo que nosotros decimos es que la presencia de Macri y de todos sus socios no tiene que ver con que él es un político corrupto solamente. Tiene que ver con que él es uno de los principales empresarios de la Argentina. Lo mismo el caso de Aranguren, presidente de Shell, ex presidente de Shell. Lo mismo el caso de Luis Caputo. Son todos individuos que tienen un origen corporativo. Hay una investigación de la Universidad Nacional de General Sarmiento que muestra que uno de cada tres de los funcionarios, de los altos funcionarios elegidos por el gobierno de Mauricio Macri para su primer gabinete, provienen de grandes empresas, estudios de abogados y multinacionales. En ese sentido, es esperable que aparezcan. Porque, más allá de que la difusión mediática hace énfasis sobre los políticos, y es cierto que hay políticos en el mundo offshore que canalizan los hechos de corrupción, el grueso de la plata que se canaliza a través de esta red global tiene que ver con grandes empresas. Hay un estudio, un numerito, muy sencillo. De cada 100 dólares que se mueven alrededor del mundo offshore, 63 corresponden a grandes empresas. Y 37 corresponden a hechos criminales, contrabando, narcotráfico. De esos 37, solo tres puntos, solamente tres puntos, tienen que ver con corrupción política. Ahora, la difusión mediática es inversamente proporcional. Al poder económico en la Argentina no se lo investiga, no se lo señala. En cambio, es mucho más sencillo mencionar al poder político. Y nosotros también encontramos muchos políticos que no estaban antes mencionados. Martín Redrado, expresidente del Banco Central. Mario Blejer, expresidente del Banco Central. José Ignacio de Mendiguren, dirigente de la UIA y diputado nacional. Están los políticos presentes. Ahora, todos esos políticos son de origen del sector financiero o de origen de empresas nacionales. Es el gran empresariado nacional el que desde el 76 en adelante explica la fuga de capitales y usa y abusa sistemáticamente del mundo offshore. Como para ir cerrando, tenemos que esperar en esta semana que se pueda conocer más información sobre los Paradise Papers, porque esto es un primer adelanto. ¿Y ustedes creen que pueden acceder al trabajo como pudieron acceder en los Panamá? Estoy convencido de que van a seguir apareciendo nuevas presencias del mundo offshore. Seguramente va a haber o ya hay nuevos empresarios que están siendo publicados en estos días. La presencia de empresarios, grandes empresarios de la Argentina. No me extrañaría encontrarme con muchos de los que están en nuestra investigación. incluso muchos de los que son empresarios cercanos al gobierno nacional. Y ojalá que tengamos acceso, porque como periodistas que nos apasiona el mundo offshore y la investigación, es un lujo poder acceder a estas mega filtraciones. Es un privilegio y es una gran responsabilidad encontrar y descubrir todo lo que hay allá adentro. Así que ojalá que nos trasladen este desafío, porque incluso cuando corremos de atrás creemos que siempre se puede hacer un aporte relevante desde nuestro lugar. Así que sí, ojalá que sí.